El Parkinson ya lo habíamos visto cuando vimos enfermedades en el sistema nervioso central, en este caso en la enfermedad degenerativa, el Parkinson es la más comúnmente vista y sobre todo porque tiene cierto grado de tratamiento por depuración. La patogenia en la enfermedad del Parkinson se relaciona con una combinación de gradación alterada de proteínas a relación a la acumulación intracelular. También es importante aquí el estrés oxidativo, hay también en algunos casos lesión intracondrial y muerte celular. Los mismos fármacos pueden provocar también aumentar el estrés oxidativo, por eso es que el uso de estos fármacos tiene que ser balanceado. La otra situación en la patogenia, lo que sí se sabe muy claramente es que la dopamina se encuentra diminuida en la vía de hilo estriada y hay una pérdida de neuronas dopamineras. Entonces, el administrar indirectamente la dopamina va a mejorar la sintomatología, los signos y los síntomas y la calidad de vida del paciente, pero no va a volver a su estado normal, o sea, la enfermedad prosigue. Entonces, todo también va a depender del fármaco que se use y va a depender de en qué momento se inició el tratamiento en este caso. Entonces, bueno, esto es lo que involucra el sistema extractividad motor a nivel de la sustancia migra. Tenemos acá la dopamina que ejerce un efecto inhibitorio sobre la sentilcolina y esta vía hipotadámica va a dar lugar a la experiencia de los músculos con aumento de la actividad muscular. Es decir, se manifiesta, por eso el partizo, con temblores, que pueden ser temblores gruesos, que son incómodos para el paciente. Entonces, generalmente los síntomas no necesariamente tienen que ser todos presentarse desde el inicio, pero van progresando conforme va pasando el tiempo. Y cuando ya llega a un sistema, a un 50% de deterioro de neuronas dopaminérgicas, lo que va a ocurrir es que se van a ver ya todos los síntomas, se hacen muy floridas, como el paciente que hemos visto aquí, que tiene rigidez y temblor de la cabeza, el tronco va hacia adelante, reducido al acero de los brazos, que tenemos rigidez y temblor de las extremidades en general, y camina arrastrando el pie en el fenómeno de la rueda dentada. Bien, entonces, en el Parkinson, en el cuerpo criado, hay un disbalance entre el tono dopaminérgico y el tono acetilcolinérgico. El tono acetilcolinérgico aumenta debido a la disminución del tono dopaminérgico, o a expensas de la disminución del tono dopaminérgico. Ya hemos dicho que la dopamina tiene un mejor territorio sobre la liberación y disminución de la acetilcolina. Aparece, entonces, tremor y silencias, anormalidades posturales. Ahora sí, vamos a ver los antipsicóticos. Los antipsicóticos pueden ser de dos tipos. Un grupo para mejorar el tono dopaminérgico que está disminuido. Es decir, en este caso, hay fármacos que se pueden utilizar. La dopamina no se debe utilizar o no se utiliza porque la dopamina no atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces, se utiliza el precursor, que es la L-DOPA. Y que, necesariamente, tiene que transformarse en dopamina en el sistema nervioso central, en el área correspondiente. ¿Por qué? Porque el receptor es para dopamina, no es para dopamina. Bien. Tenemos también los agonistas dopaminérgicos. La bromocritina, la perbolida, el fracinazol, el ropirinol, la rotigonditina. Estos son agonistas dopaminérgicos. Son indirectos, se enturan directamente en el receptor. Tenemos que también podemos aumentar las concentraciones de dopamina con los inhibidores de la MAO. Porque la MAO es la enzima que también metaboliza a la dopamina. Acá tenemos a la serigilina y a la raza girina. Estos inhibidores de la MAO también se utilizan poco por las reacciones adversas. Entonces, el único que se utiliza es la serigilina, que es muy específico de la MAO que tiene que ver con la dopamina. Y tenemos la amantadina, que se difundió casualmente por propiedades antipropisonianas. La amantadina fue elaborada como un agente para ser utilizado en el tratamiento del virus de la influenza tipo A. Pero casualmente apareció un paciente que tenía Parkinson, que tenía influenza, pero también tenía Parkinson. Y lo que ocurrió es que este paciente notó mejoría y lo recortó. Y de ahí se empezó a ver con probable medicamento a la amantadina. Y tenemos también los inhibidores de la enzima, catecolotometiltransferasa, tenemos la torcapona y la intucapona. Todos estos fármacos se pueden utilizar, generalmente pueden ser solos o combinados, que tienen la finalidad de coayugar el tratamiento y disminuir las reacciones adversas en algunos casos. Y la otra forma de tratar, que no se utiliza tampoco sola, es la reducir el predominio colinérgico. La reducción del predominio colinérgico se hace naturalmente con fármacos anticolinérgicos, del cual la dopamina fue el representante. Pero luego han sido sintetizados otros compuestos como el besotropina, el dracilfenidil y el biperideno, que son fármacos mucho más selectivos que en el caso de la tropina. La tropina no se usa para estos casos. Ahora, ¿cómo actúan estos fármacos estimulantes del tono colinérgico o bloqueantes bucalídicos? Los estimulantes del tono colinérgico van a actuar principalmente sobre la rigidez que presenta el paciente, que es incapacitante prácticamente. Tienen menos efectos sobre la sinensia o bradicinesia y del dolor en el reposo. En estos casos, entonces, va a ser importante esta estimulación. Pero también tenemos a los bloqueantes bucalídicos, tenemos a que van a actuar. Van a actuar en el temblor, en el reposo principalmente, pero el temblor y el reposo no es incapacitante. Van a actuar secundariamente o menor intensidad en el fenómeno de la rueda dentada, que es el arrastre de los pies, y donde también la dopamina, en este caso, actúa mejor. Y en el caso de asinesia, que tampoco es incapacitante, o hipocinesia, hipocinesia, mejor porque asinesia sería así muy bien, hipocinesia, entonces van a actuar también de una manera un poco mayor en el caso del movimiento. Como decíamos, el fármaco que se administra a los pacientes con Parkinson es la L-DOPA. La L-DOPA se absorbe bastante bien en el intestino por transporte activo, o sea, necesita un transportador, y va a competir con los aminoácidos en el transporte de este aminoácido que es la DOPA. Entonces puede establecerse una competencia que no es beneficiosa. Por eso es que se recomienda que no se administre en forma simultánea la L-DOPA conjuntamente con los alimentos que contengan aminoácidos, por ejemplo las proteínas. No quiere decir que el paciente con Parkinson o que toma L-DOPA no pueda consumir proteínas. Lo que no hay que darle es en forma, con ese tipo de alimentos, pero puede tomarlo en otros momentos, cuando se va a ingerir alimentos. Pero esta L-DOPA sufre un importante metabolismo de primer paso, tanto del intestino como también a nivel hepático, y se transforma en acido de hidroxifenil, ácido de hidroxifenil, fenoxilal. Tenemos acá que por esta razón llega solamente alrededor de un 3%, se señala que 1 al 3% del fármaco, ¿no? De manera que para que llegue ese, para que llegue un 1 al 3% como responda a la cantidad necesaria, muchas veces habría que dar cantidades bastante grandes del fármaco. Su semivida es de dos horas y en el caso ya del metabolismo del compuesto de la L-DOPA, la L-DOPA va a ser de carboxilada, por la denominada DOPA de carboxilada, carboxilasa. En realidad es una enzima que se conoce como el nombre genérico de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, porque todos los aminoácidos aromáticos, o sea los que tienen granido encélico, van a ser atacados por esa enzima. Y cada uno le va poniendo, en este caso DOPA de carboxilasa, porque estamos viendo lo que corresponde a la luna. Esta enzima requiere piliposfato-morfato. Entonces, es importante también tener en cuenta esto para no dar excesos de vitamina B6, porque si no, la DOPA se va a degraucidar fuera del sistema nervioso central. Otra enzima que va a intervenir en el metabolismo de la L-DOPA es la catechorotometiltroferasa. Va a dar lugar a una metilación en la posición 3 del anillo encélico, transformando en 3 o si metildopa, que incluye la penetración de la L-DOPA en el cerebro. O sea, ni pasa ni deja pasar. Y la MAO, la MAO, que es la otra enzima, esta MAO convierte rápidamente en ácido de hidroxil, hidroxilfenilacénico, ¿no? A la L-DOPA, es el L-DOPA que ya habéis visto anteriormente. En cuanto a las fármacos cinéticas de la bromogitina, que son los fármacos de acción directa, la absorción de este fármaco es incompleta, la biotipolibilidad es de 60%, y se excreta por vía renal, uniéndose a proteínas en un 90%. Y también tenemos a la selengelina, que la selengelina se absorbe también bien en el tracto vasointestinal, extenso metabolismo de primer paso alterado en cuanto a la selengelina. La unión a las proteínas es alrededor del 94%, y la expresión renal alrededor del 45% a 50%. La tolcapona es... La tolcapona es de absorción en el tracto vasointestinal, la absorción es retardada por los alimentos, porque la unión a proteínas es 99%, y el metabolismo hepático por la COM. Es un sustrato de la COM, y también es un inhibidor de la COM, porque mientras la COM esté, o la tolcapona esté, o ubicada, esté ubicada en la catecóloga, lo que va a hacer es la distribución del metabolismo por esta vida. Acá está, entonces, ¿qué nos quiere significar este cuadrito, o este esquema? ¿Cómo es que se puede mejorar la absorción de la L-Dopa? Hay dos medicamentos, que son la Carbidopa y la Benzerazila. Generalmente no se comercializa solo, sino ya viene el preparado de la L-Dopa, de manera que el paciente no tenga que estar tomando más de un medicamento por mes. Acá tenemos la representación de la L-Dopa, de la Dopamina y de la Carbidopa. Acá, en el tubo digestivo, entonces la L-Dopa se va, mediante la enzima de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, se va a transformar en dopamina. Se va a transformar en dopamina. Y, pero, ¿qué pasa con el sistema nervioso central? Como gran parte se transforma en dopamina, al sistema nervioso central va a llegar muy poca L-Dopa. Que naturalmente tiene después que transformarse mediante la enzima de dopamina de carboxilasa, para terminar su acción. Acá tenemos entonces, cuando nosotros utilizamos la Carbidopa o la Benzerazila. Cuando nosotros utilizamos la Carbidopa, hasta la L-Dopaquina, esa cantidad de L-Dopaquina, cuando utilizamos la Carbidopa, entonces esta cantidad de dopamina, puede transformarse en parte a la L-Dopa, P en L-Dopa, y esta posteriormente en dopamina. Pero esta es la periferia. Ahora, para el sistema nervioso central, la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, la L-Dopa, la L-Dopa sí lo hace, y acá está ya adentro la L-Dopa, y esta L-Dopa, parte nomás se va a transformar en dopamina. La Carbidopa no atraviesa la barrera hematoencefálica, al igual que la Carbidopa no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, a nivel del sistema nervioso central, no va a haber ningún inconveniente en formar dopamina a partir de la L-Dopa que está llegando. En cuanto entonces a la farmacodinamia de los antifartisonianos, vamos a revisarlo la L-Dopa, y ahí nos quedaremos. La L-Dopa es captada, como señalábamos, por las neuronas dopaminétricas del cuerpo estriado, y convertir a dopamina por la de carboxiglasa de aminoácidos aromáticos, o sea, la L-Dopa de carboxiglasa, específicamente en este momento. Es un fármaco que todavía sigue siendo de primera línea en el tratamiento del Parkinson, cuando el Parkinson ya está instituido, hay que se administrar la L-Dopa asociada a los inhibidores que acabamos de ver. Alrededor del 80% de los pacientes que reciben muestran mejoría inicial, una mejoría sobre todo en la hipocinesia, en la hipocinesia y en la rigidez. El 20%, solo el 20% logra recuperar la función motora, el resto no lo recupera. En cuanto a los resultados que se puede obtener, la L-Dopa aumenta la esperanza de vida en pacientes con enfermedad de Parkinson, una mejoría funcional, pero no va a mejorar la disfagia o la disminución de la capacidad cognitiva. Esto no lo mejora. Sin embargo, cuando se usa continuamente la L-Dopa, se puede observar que al cabo de cinco años puede disminuir su actividad. Esto probablemente se deba al carácter regenerativo de enfermedad que sigue aumentando y sigue procesando, porque ya hemos dicho que la reforma no mejora, no respalda las neuronas en este caso. Entonces, probablemente el carácter regenerativo lleve a esta disminución de la eficacia ya en los cinco años, más o menos en los cinco años. Esta deficiencia en la eficacia puede deberse a flutuaciones plasmáticas que reducen la concentración en el estriado. O sea, bajan las concentraciones porque no se ha podido penetrar muy fácilmente en determinadas circunstancias la L-Dopa. Y puede ser también la eficacia debida a una, la falla en todo caso, debida a una regulación a la baja de los receptores de dopaminérgicos. Si hay menos receptores de dopaminérgicos, lógicamente, creo que tiene que crear un organismo constensatorio. Gracias.